FESTIVAL AL USO Esto no es un festival ni de música ni es una exposición artística, es un conjunto de todo en el centro absoluto de la ciudad, en espacios que normalmente no hay nada, con una toma absolutamente original y con una gente absolutamente dedicada al festival y a pasárselo bien público, organizadores, o sea, venid y venlo porque no se puede explicar. Porque es una apuesta que nos encanta, vivimos en el barrio del Carmen y bueno, pues ya solo por eso, cosas que generen acciones, arte y este tipo de movimientos en el Carmen, nosotros lo apoyamos incondicionalmente. FESTIVAL AL USO FESTIVAL AL USO FESTIVAL AL USO Es la ocasión de conectar con muchos otros artistas internacionales y también con activistas. Y también me parece una gran ocasión para que la ciudad de Valencia vuelva a hablar de sí misma de alguna manera. FESTIVAL AL USO Me vine a hacer taller por los niños para conocer un poco el trabajo que están haciendo a colores, porque como ya tenían un día de soledades por la festival,ito muy pues por serio vino a tocar. FESTIVAL AL USO Y vine a hacer taller por los niños, para conocer un poco el trabajo que están haciendo en este ONG, porque como ya tienen un día de soledadio por el festival, un Meeting Full Simula Así la vinieron a tocar Me parece estupendo y que hayan más iniciativas así en la ciudad enriquece a la ciudad y hace que la cultura esté viva, cosa que necesitamos todos. De verdad, primero, enhorabuena por la organización, que es increíble como han podido organizar tantas cosas en la ciudad, todos los permisos que han podido hacer y me parece que eso tiene que seguir y tiene que hacer eso más importante que a la falla, vamos, que eso es muy interesante. Intramurso es un festival autogestionado, multidisciplinar y urbano en el centro histórico de la ciudad de Valencia. Nuestra propuesta cultural es para todos, es abierta, es urbana y es gratuita. Hemos tenido una acogida extraordinaria, mucha colaboración por parte de todo el mundo, la verdad, instituciones, por parte de artistas y por parte de colectivos. Tenemos mesas de debate para que la gente reflexione y se hable de temas que preocupan. Tenemos rutas infantiles, también que es un trabajo que se llama Mini Intramurso y es muy extenso y es una propuesta súper interesante. También tenemos arte de acción, tenemos poesía, tenemos música, tenemos moda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.